No salimos del asombro de la manera en que hasta lo más menudo, en lo grande y lo pequeño, la corrupción está enquistada. Vean lo que ocurrió hace algunos meses en el municipio de Chilca, el alcalde coludido con una organización criminal de sicarios y delincuentes. Y esto se repite en Villa María del Triunfo y en cuantos distritos más que se levantan en peso la administración y que encima extorsionan a los vecinos. Es francamente de terror. ¿Estamos en manos de delincuentes? Estamos con Julio César Castiglioni, experto en temas municipales. Julio César, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. O sea, elegimos a delincuentes para que administren, o sea, ponemos al gato de despensero. Acá hay un antecedente. Efectivamente, como se ha mencionado, se va acá a Palomino. El señor Chilingano era el teniente alcalde. Y en el video que ustedes han pasado, ambos, ambos hermanos chilinganos, señalan que ya han invertido medio millón de soles y que todo lo tendría aparentemente arreglado en el Jurado Nacional de Elecciones. Sale la resolución 1284-2016, firmado por los magistrados Arce Córdoba, Chanamé Orbe, Chavarri Correa, que vaca a Palomino y pone en la alcaldía a Ángel Ignacio Chilingano. Entonces, es ahí donde empieza el tema. Entonces, Ángel Chilingano asume la alcaldía y su hermano Elzen, que es supuestamente el inversionista, el que ha invertido medio millón de soles, pretende recuperar el dinero que ha invertido. En qué lo ha invertido, él tendrá que explicarlo, y a quienes les dio, tendrá que explicarlo, ¿correcto? Y cómo lo dio, y cómo salió también esta resolución. Entonces, y empiezan a extorsionar a los, no solo comerciantes, sino también, en el tema de la colusión, a los proveedores. O sea, todo aquel que entraba a la municipalidad tenía que pasar por caja. Es decir, por eso tenían el área de fiscalización. Claro, tenían al gerente de fiscalización. ¿Por qué? Porque fiscalización y control hace el barrido del distrito. Entonces, te encuentro que no tienes extintores, no tienes botiquín, no tienes licencia, estás vendiendo licor más allá de las 11 de la noche, etc. O pagas, o te pongo una multa, o te cierro. Entonces, empezó la extorsión, y a los proveedores, de igual manera. Entonces, seis meses se ha demorado el Ministerio del Interior en hacer la investigación correspondiente de esta extorsión, penosamente montada desde la municipalidad. Así es. O sea, de la administración pública se ha montado, porque, ¿a quiénes se necesitaba? Se necesitaba a los operadores, que son los gerentes y los subgerentes, que son los que hacen trabajo de campo, que hacen trabajo de calle, que saben dónde están los establecimientos, que saben quiénes son los proveedores, que saben cuáles son los procesos de selección que se van a hacer. Y entonces, se necesitaba al aparato municipal para poder extorsionar a todo aquel que llegaba a la municipalidad de Villa María del Tronco. Ahora, la policía se toma seis meses, como ha dicho, doctor, para reunir pruebas suficientes para que no ocurra lo que ha ocurrido esta madrugada, que la juez ha dicho, no es suficiente lo que me has mostrado para que el alcalde también se quede preso. El alcalde y otras trece personas, porque de veinticuatro solamente se quedaron diez. Y el temor del ministro, que lo ha dicho esta mañana, es que ahora se van a dedicar a qué, a destruir pruebas, a entorpecer el proceso. Pero, obviamente, porque es gente que está, si bien es cierto, el Ministerio del Interior con la Policía Nacional, los fiscales han rodeado el Palacio Municipal, han intervenido, pero no se pueden quedar. O sea, se han tenido que retirar. Y entonces, estas personas que están afuera, que todavía siguen siendo funcionarios de la municipalidad, van a ocultar la etapa probatoria que se tiene en esto. Pero, además, el alcalde tiene todo el derecho de decir que él no estaba metido en esto. Pero hay un tema muy importante aquí. El alcalde es la máxima autoridad administrativa y ejecutiva. O sea, ¿cómo podría él explicar que sus funcionarios estén extorsionando a todo el distrito, desde los proveedores hasta el último contribuyente, sin que el alcalde lo sepa? Exacto. Entonces, esto... La figura de la responsabilidad política de la que se habla tanto últimamente. Pero, además, el señor Gelsen ha manifestado que su hermano, el alcalde, está puesto ahí nomás porque el que controla la municipalidad es él. Exacto. Entonces, él sabía lo que estaba sucediendo, él sabía lo que estaba pasando. Entonces, aquí, lamentablemente, el Poder Judicial, en unos casos, sí es muy... Pero, ¿dónde está el criterio de conciencia? O sea, ¿dónde está el poder de discernimiento y de inferir de la juez que ha visto el caso para decir lo que usted nos está... Lo que está razonando. Es imposible que el alcalde no pudiera haber sabido que todo este organigrama de la municipalidad participe de espaldas, o sea... ¿Sabe lo que sucede? En el tema municipal hay mucho desconocimiento del Poder Judicial y del Ministerio Público. ¿Cómo? El alcalde dice, yo no sabía... Y el principio de confianza y mis funcionales son responsables. No es verdad. En la ley orgánica de municipalidades establece que el alcalde tiene que rendir informes mensuales al Consejo Municipal de todas las actividades. En consecuencia, tiene que saber lo que sucede dentro de su municipalidad. Y si no sabe lo que sucede dentro de su municipalidad, está pintado. Claro. Entonces... Se ha citado una serie de delitos que se les imputan. Concusión... A ver... Concusión es el cobre ilegal. Explíquenos cuál es... En cristiano, ¿qué son estas figuras penales que se le imputan a los detenidos? Bueno, ahí se... Primero, acá, si es que también no hay asociación ilícita para delinquir, porque esto es una organización criminal, montada desde la municipalidad. La conclusión es el cobro ilegal. La colusión es que se colude en los procesos de selección. Ya. O sea, en los procesos de selección, el acto colusorio, que es lo que hemos escuchado hace unos días atrás. Ya. Hace unos días. El acto colusorio es el acuerdo de voluntades. Ya. Entonces, el acto colusorio, entonces, la colusión es que sea el funcionario que se colude con un extraneos, con un privado, para poder dar un dinero. Ya. Y también aquí lo que falta, lo que no se me dice... Cohecho activo, cohecho pasivo. El cohecho es la extorsión, propiamente. Extorsión. Cohecho es extorsión. Ok. Muy bien. Ahora, ¿qué debería ocurrir en los próximos días? Está en la... O sea, lo que tendría que hacer la fiscalía y la policía es reunir más pruebas. Sí, claro que sí. Para que, número uno, para que el alcalde y los otros 14 que la han salvado de momento de la detención... Y además para que se le diste prisión preventiva, porque se le ha dictado a preliminar. Claro. Ahora, suponemos que a esta hora de la tarde la policía no le perderá, no perderá de vista al alcalde, porque si no, como vimos a Viñas de Tumbes, el presidente regional se mandó a mudar. Claro. Puede pasar a la clandestinidad y evadir la acción de la justicia. Y las otras 13 personas que presumiblemente deben ser funcionarios. Claro. Porque todos los que han sido intervenidos son funcionarios. O sea, aquí el hecho gravoso, al margen de los delitos, es que la asociación criminal estaba en la municipalidad. Claro. O sea, dentro de la administración pública. Exacto. Y entonces son funcionarios de la municipalidad, gerentes, subgerentes y personal... ¿Y en estas circunstancias se les puede impedir ir a la municipalidad para precisamente... No, mientras ellos... No, si no hay... Si no hay... Si no hay prisión preventiva, no. No, no. No hay nada. O sea, respecto a ellos no hay ninguna... Tener un proceso no significa... Tener un proceso no significa que ellos no puedan trabajar, que no puedan tener la libertad de locomoción. No, no, no. Aquí el tema es complicado. Y el Poder Judicial debe medir en esas circunstancias la situación. O sea, me parece bien que lo que hizo en la mañana el Ministerio del Interior, cercar la municipalidad, pero ellos no pueden tomar el Palacio Municipal por mucho tiempo. Es una investigación, estaban con fiscales, han intervenido en locales, han llevado documentación. De esa documentación va a aflorar algunas respuestas, pero más allá no pueden hacer si es que también el Poder Judicial no ayuda. Peligrosísimo. Entonces, a esta hora... Es penoso. Es penoso porque usted dijo algo muy cierto. O sea, en manos de quiénes estamos. O sea, ¿quiénes son nuestros alcaldes? ¿Quiénes son nuestros regidores? Es delincuentes, por amor de Dios. Entonces, si las autoridades no colaboran, si el Poder Judicial no pone de su parte, entonces los gobiernos locales van a seguir teniendo el descrédito que tienen hasta ahora. Y entonces estamos en peligro en el próximo proceso electoral municipal que cualquier hijo de vecino, cualquier delincuente va a postularse que el Jurado Nacional de Elecciones no pone los filtros correspondientes. La tristeza. ¿Cuáles deberían ser estos filtros? No postular a todas aquellas personas que han sido condenadas. Por ejemplo, hasta el día de hoy, el Congreso de la República no ha aprobado. Las personas que han sido condenadas puedan volver a postular. Existe la muerte civil para no regresar a los cargos públicos, pero no se ha puesto esa disposición en la ley de elecciones municipales y regionales. Es decir, si yo he sido condenado, pues ya estoy rehabilitado, ¿puedo volver a postular? En este momento sí. Ya, ok. Porque entiendo que se había puesto esta traba para que no puedan postular... En el Código Penal se puso. A los condenados por delitos por terrorismo, violación, corrupción... En el Congreso se discutió. En el Congreso se aprobó ya. Pero todavía no hay nada, no tenemos ley. Ya, tiene que reglamentarse, tiene que publicarse y tiene que reglamentarse. Eso todavía no ha ocurrido. ¿Cuándo se convoca a elecciones? Las elecciones se deben convocar el día 9 de enero, estamos cerquísimos. El Congreso de la República tiene 15 días antes que termine la legislatura. Antes que termine la legislatura para sacar todo lo que tiene que sacar. De acuerdo. Todo lo que tiene que sacar, desde la modificación de la ley orgánica del Jurado Nacional de Elecciones para que no saquen resoluciones con dos votos, porque hoy ya se ha puesto de moda sacar resoluciones con dos votos, poniendo en tela de juicio la credibilidad de las autoridades que puedan ser elegidas. Ustedes imagínense, de cinco personas que son, sacan resoluciones con dos votos. O sea, vamos a tener alcaldes proclamados con dos votos, regidores con dos votos, gobernadores regionales con dos votos. Claro, y eso es una democracia precaria. Pero precaria, absolutamente precaria, eso no lo podemos permitir. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes, mi amor. Gracias. Vamos a cambiar de tema.